hola amigos cómo están espero que se encuentren muy muy bien en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer esta linda camita para gato espero les guste mucho y sin más que decir comencemos bueno lo primero que vamos a hacer es marcar 15 centímetros desde la base de la caja hacia arriba vamos a marcar estos 15 centímetros por todo el alrededor de la caja vamos a unir estos puntos con ayuda de una regla y un marcador con ayuda de un cúter vamos a cortar la caja con mucho mucho cuidado sobre la línea que trazamos para hacer la cabecita del gato necesitamos una lámina de cartón que mida 27 centímetros de ancho por 29 de alto vamos a usar una hoja blanca para sacar el molde que mida el mismo ancho vamos a doblar a la mitad y vamos a hacer unos cortes triangulares vamos a hacer también un corte redondeado para la cabeza a mí me gusta hacerlo así doblando a la mitad para que me queden del mismo tamaño las dos orejitas vamos a pasarlo al cartón y vamos a usar una hoja blanca también para hacer el dibujo de la colita del gato recortamos y vamos a pasar el molde a la lámina de cartón vamos a recortar los dos y los reservamos para hacer el siguiente paso para hacer las patas de la cama vamos a necesitar tiras de cartón no tan grueso de 5 centímetros por 34 de largo el largo puede ser más ellos que sólo tenía este que media 34 de largo vamos a envolverla hasta llegar al grosor adecuado yo para llegar al resort que quería tuve que enrollar 10 días así queda ya con las 10 tiras y vamos a repetir este proceso tres veces más para hacer las otras patitas de la cama corte un círculo y una tira para envolver nuestra pata para que sea más bonita y repetir el proceso tres veces más para que ya si quedan listas las patas de la cama vamos a reservar y vamos a seguir trabajando con la cabecita del gato dibujamos la silueta del cartón en el cómic vamos a recortar y la vamos a pegar con silicón y Se me había olvidado decirles que la lámina que yo utilicé era muy delgada Entonces mejor le puse dos láminas de cartón más Así queda más gruesito y con más soporte Así queda la cabecita del gato y repetí lo mismo con la colita Dejé un espacio sin ponerle foamy para que sea más fácil de pegar Para decorar la carita del gato recorté dos triángulos para las orejitas Busqué unos ojitos que me gustaron en internet Para la naricita corté un corazón y le corté unos bigotitos también Reservamos estas piezas y vamos a pasar a forrar nuestra caja Pueden utilizar cartulina, pinturas, lo que ustedes gusten para forrarla bien bonita La cuestión es ahorrar todo lo posible porque lo estamos haciendo con material de reciclaje Cuando ya esté forrada nuestra caja Bueno yo utilicé estos pedacitos de estereofón que tenía por ahí Para hacer como una tipo tarima y le puse un cartoncito para que no quedara tan baja Vamos a pegar las patitas con bastante silicón para que queden bien 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 pegaditas Y no se estén moviendo tanto Por último vamos a pegar las últimas piezas, la colita y la cabeza Vamos a echar bastante silicón Pegarlo muy bien Y prácticamente ya está terminada nuestra camita Y por último le vamos a poner una cobijita Yo en este caso le puse una alfombrita para que Missy estuviera bien cómoda Y así queda terminada Bueno amigos misión cumplida Vean a Missy le gustó bastante la camita Espero a ustedes les haya gustado mucho mucho este video Y ya saben si les gustó no olviden regalarme un buen like Y suscribirse a mi canal Hasta la próxima